y aquí tenemos que yo para la gloria de jesús esta es la musa, nosotros necesitamos poner esto bien duro pero esta es la musa el hombre se puso aquí en un cuarto de una cama y se puso a hacer una pista esta es la historia de esta canción, no tenemos el nombre de la canción porque no lo hemos puesto a escribir pero ya tenemos la pista estamos creando la biblia dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad o sea que Dios está buscando adoración y entonces nosotros vamos a decir que el Padre es adoración con esta música vamos a adorar el nombre de Jesús así va a ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén así que vamos a meterle cuando termina eso ya entera tela como que reedique cuando ya tú, cuando tú vas a darle un toquecito más no se ha cambiarle casi no, yo lo que voy a hacer es sí, porque a mí no me gusta yo grabo alguna pista y que me le cambie algo eso me enciende eso me enciende tú me tienes que dejar la pista ready así que no me envíe pistas incompletas mandame pistas que ya ustedes creen que ya están ahí tú sabes cómo viene así que vamos a darle duro así que estamos activos esto es exclusivo para mi gente de OnlyFans esto es exclusivo para mi gente de OnlyFans porque los que están aquí son los que van a coger estos secretos toda esta sabiduría luego que estamos que hemos aprendido el camino claro que sí, porque para eso es que todos vamos a compartirlo porque el pueblo carece de conocimiento nosotros estamos en el mundo que hay que orientarlo porque está en la lucha de la verdad contra la ignorancia así es, entiende así es, entiende por eso nos llenamos sabiduría por eso nos enseñan la palabra para que nos orientemos y podamos ayudar a los temas claro que hablo es un ignorante pues que te quiero decir mi gente mi gorrita con algo de Jesús algo bien rap y yo ahora me la encuentro la gorra eso es de Dios Dios me mandó esta gorrita, es mi gorra favorita no me voy a poner mucho, sí sí sí, mi gorrita está muy activo, vamos para encima ok, pues mi gente es más, vamos a improvisar vamos a improvisar aquí a ver si en este lado para la bajita 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 y y ah 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 Como Felipe me llevó hasta el desierto, como Felipe me llevó hasta el desierto, en el cielo yo acepto un concierto, que tú me amas yo sé que eso es cierto, estaba dormido un puertito y despierto, en el coro eso salió. Improvisado, eso salió, ese coro eso salió, alma ir improvisando, metiéndole candela a la pista, dímelo Ramón. Me cogimos la pista y la partimos, en el nombre de Jesús la partimos, porque la pista está bien dura, porque la letra va a estar dura, dura, porque cantamos de la Biblia dura, porque cantamos la verdad y es dura, porque el pecado aquí no dura, el pecado aquí no dura. Ya, 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 ya.